Bien, continuamos, estamos con Claudia Calache, ella es directora de Dios las Queridas Producciones, nos estará acompañando todos los miércoles... ¡Ay, tengo una! Voy a transparentar esto, pero tengo una mosca que me está molestando, no puedo ni hablar, porque la mosca está delante de mi cara, por favor. Mira, mira, sigue, sigue, es increíble. Bueno, ¡Claudia! Con mosca y todo voy a seguir, no me va a ganar, no me va a ganar la mosca. Claudia estará con nosotros todos los miércoles de enero y febrero, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Ella es compañera acá del canal, porque también es conductora de Diseñar TTV, así que, bueno, vamos a estar hablando de arte, de eventos, de cosas que están ocurriendo en este momento en diferentes puntos del país. Vamos a arrancarte con un evento que, bueno, ya terminó, pero que de verdad es muy importante. Sí, sí, bueno, justo arrancábamos hablando de arte con Agopades, ¿no? Un ícono en la zona, por supuesto. Y bueno, justamente este evento va por allí, fue en Maldonado, fue en Punta del Este. Vamos a hablar de este arte, es la Feria Internacional de Arte, que esta es la octava edición, con Laura Bardiel como directora. Es un evento realmente muy importante para todo lo que tiene que ver con el ecosistema artístico. Maldonado es un punto muy fuerte en el arte en diferentes lugares, porque no solamente tiene que ver con lo que son las galerías de arte. Tenemos, bueno, lo que es el Casa Pueblo, tenemos la Fundación Achugarri, tenemos ahora hace muy poco también la Fundación Amalia Amoedo, que es una residencia artística. Entonces, hay una ruta artística muy, muy importante, que, digamos, tiene como punto también de encuentro esta feria artística que se realiza en Punta del Este todos los años. Algo similar como puede ser Arte Bá o Art Bó en Bogotá, bueno, en Miami, Madrid, en fin. Esto es una apuesta muy importante. En este año en particular, después de lo que fue la pandemia, de todas maneras, igual, ella, Laura Bardieres, es la señora del medio, que ella es la curadora de este evento. Bueno, ella trabaja en Nueva York, trabaja en Italia, en fin. También ha tenido también esa visión de que en Uruguay faltaba una feria de arte y, bueno, y se la jugó, digamos, para hacerlo. La verdad que es muy interesante. Este año, digamos, fue un perfil mucho más regional por el tema de la pandemia, obviamente. Entonces, bueno, vinieron de todas maneras igual galerías que tienen sede en París, que tiene en Ginebra, en Madrid y demás. Pero también vinieron galerías argentinas, brasileras, por supuesto uruguayas, con sede, tanto en Maldonado, bueno, esta es una obra espectacular, por ejemplo, que tengo que mencionarla, es de Tomás Arraceno, es un artista de Tucumán, que él lo que hace con solos es una escultura, digamos, colgante, que tiene que ver todo con la ecología social, medioambiental y demás. Esta obra es de una artista brasilera que, bueno, que justamente Laura la destaca en esta edición. Esta es una instalación también que se llama Doquines, es de un artista argentino. En fin, hay una variedad de propuestas, hubo una variedad de propuestas, fueron cuatro días, donde había pintura, había escultura, había instalaciones sonoras. Realmente la variedad fue muy grande para todos los gustos. Estaba el subte también, bueno, la calidad de Ana Sarabia de Montevideo. ¿Este tipo de ventas genera un turismo de arte? ¿O sea, gente que viene de la región para adquirir piezas? Por supuesto, aquí tenemos, esta es la idea, es lo que plantea, ¿no? Tener un punto de encuentro para que galeristas, para que coleccionistas vengan también a comprar aquí. Y es como te decía, este es un evento muy importante que derrama también otros lugares, como la Fundación Achugarri, como otras tantas galerías que hay en lo que es Maldonado, José Ignacio Garzón, etcétera, y que también no solamente nos quedamos en lo que son galerías. Hay rutas hechas de galerías, específicamente con diferentes estilos. Y lo bueno también de esto es que siga abriendo la posibilidad de que el arte es para todos. O sea, hay que sacar también eso de que si nosotros no sabemos la historia del arte, no podemos ir a ver una muestra de arte. No, esto, por ejemplo, es una serie de fotografía espectacular de Alejandra Basigalupi, de la galería Diana Sarabia. O sea, realmente, bueno, hay muchas obras para destacar. Bien, artistas uruguayos también, porque también es una buena vidriera para que artistas de repente incipientes o que ya estén instalados en el mercado nacional, pero no en el exterior, se den a conocer, ¿no? Exactamente, esa es la idea de una feria de arte, ¿no? Tener la experiencia como para después también, bueno, poder salir al exterior. Realmente la variedad de propuestas es muy amplia. Han tenido una visita más o menos de 700, 800 personas diarias. Bien, o sea que tuvo una buena repercusión. Tuvo mucho éxito. Hay además siempre, bueno, charlas. Ha estado acompañando también la gente de la Fundación de Arca, que es la parte del cine, que ahora en la Fundación Alchugarria hay toda una fundación también que da cine al aire libre. Y todo es gratuito, eso también seguimos recalcando. Está buenísimo. Este evento es gratuito, con un amplio horario. Entonces es bien importante resaltar el trabajo de este esfuerzo, de lo que significa para el arte acá en Uruguay. Claudia, hablemos, salgamos un poco de este tema, bueno, de esta feria que ya culminó exitosamente. Hay que esperar qué es lo que pase en el próximo año, en 2023. Pero hablemos de una propuesta que sigue vigente todos los miércoles de enero y febrero, ¿es? No, todos los días. Es todos los días, a pensar que era una vez por semana. No, 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 no. Arte en las bodegas. Arte en las bodegas. ¿Qué pasa? Como te decía hoy, el arte en Maldonado no solamente está específicamente en las galerías, sino también en otros espacios, como hoteles, como restaurantes, y como, por ejemplo, bodegas. En este caso, la bodega Garzón está realizando una muestra abierta todo enero y todo febrero con tres artistas uruguayos, donde hay un diálogo muy particular entre ellos tres. Son tres artistas bien diferentes, con propuestas bien distintas. Javier Abdala es uno de ellos, Gonzalo Papantonakis y Rodrigo de Castro. Allí, no sé, ¿conocés la bodega Garzón? Sí, la conozco. Es hermosa. Bueno, tiene un entorno natural espectacular también, hay que decirlo. Y toda su edificación como que se mimetiza también con la naturaleza, en esas paredes enormes y grises. Entonces, nosotros tuvimos el desafío de hacer una muestra de arte allí, en los tres pisos, en toda la parte del restaurante, en la parte VIP de lo que son los eventos, y en la bodega. Entonces, realmente se ha formado una muestra muy interesante. Por allí teníamos también las imágenes. Para poder bien ver, ves, esto, por ejemplo, es Javier Abdala, es un artista. Bueno, todos tienen perfiles internacionales. Esto es pintado también en acrílico, tiene una técnica de collage. El arte contemporáneo en esta muestra está firmemente, evidentemente, allí propuesta. Esta obra, por ejemplo, pesa 60 kilos. Está en una de las paredes principales de lo que es la bodega. Acá tenemos otra obra también de Gonzalo Papantonakis. Realmente, como te decía, son tres propuestas bien diferentes, pero que dialogan muy bien dentro del entorno de la naturaleza de la bodega, dentro del entorno del edificio, que no es para nada fácil. No, totalmente. Porque el minimalismo de esa bodega es impresionante. Bueno, realmente visitarla es un placer. Esto va a estar abierto todo enero y todo febrero. Es abierta a todo público. Así que realmente los invito a que vayan a visitarla. Está buenísimo porque uno puede ir al este del país y tener propuestas artísticas espectaculares. Recién mencionabas el tema de Maca, obviamente la fundación de Pablo Chugarri. Y bueno, también ahí en la zona de Garzón tenés esta propuesta también. O sea, que si te querés hacer un recorrido artístico, tenés un montón de posibilidades. Tenés un montón de posibilidades. Bueno, ahora el 14 de enero está abierto todo lo que es la barra, las galerías de la barra. O sea, es ir a hacerte un plan de recorrido y disfrutar y a ver qué te pasa con las obras. Y con acceso gratuito, que también eso es importante. Porque a veces uno piensa que esto es absolutamente elitista y que es para unos pocos. Y en realidad es gratuito, de libre acceso. Todos podemos ir a disfrutarlo. Exactamente, exacto. Y está bueno que vayas y que te guste una obra o que no te guste. Porque eso se trata también. ¿Qué te genera la obra cuando la ves? ¿Qué es lo que te trata también de transmitir el artista? Bueno, de eso se trata también la experiencia, ¿no? Como te decía, no es para que algunos vayan a disfrutarla, sino que para todos. Diferentes edades. Realmente nosotros desde Diseñarte, por ejemplo, que bueno, que tenemos una línea mucho más de diseño quizás que de arte, pero igual la incluimos. Pero desde la productora, por ejemplo, la cual dirijo, bueno, esta muestra de arte la hemos realizado nosotros con Victoria Pereira. En este desafío, realmente. Aparte, como verás, son obras de gran porte. Difíciles, inclusive, hasta desde el montaje. Ni obvio. Entonces, realmente vale la pena disfrutarlo, conocer al artista, ver qué técnicas son. No solamente ahí, ya te digo. Tenés en Maldonado un montón. Vamos a ir también en estos días que nos quedan recorriendo otros lugares, no solamente Maldonado, porque el arte se conjuga hoy en día con la gastronomía, con otras actividades, con diferentes locales que no tienen nada que ver con una galería de arte, con un museo. Pero que tienen allí obras que son dignas de apreciar. Exactamente, exactamente. Buenísimo. La verdad, nada, Claudia Carachen, nos hiciste como un recorrido. Nos fuimos contigo con tu relato y las imágenes, un poco a descubrir lo que fue tanto esta feria artística como la bodega Garzón, así que espectacular. Nos vamos a acompañar todos los miércoles. Todos los miércoles, a las 5 de la tarde, parece que sí. Así que no podemos tomar té por la pandemia, pero si no te traigo un tecito con mucho gusto.